La imaginación abre nuevas posibilidades a nuestra vida. Imaginar, en este sentido, es saber que hay otra cosa, hay otras vidas más allá de la nuestra, es superar los límites. Venimos al mundo en un mundo que ya está hecho por muchas generaciones. Entonces, imaginar es simplemente ampliar los horizontes de nuestra vida con modelos reales, los padres, los amigos, los maestros y con modelos imaginarios. Es decir, que hemos leído en novelas, en dramas, etc. Y ampliar el horizonte de nuestra vida a través de las imágenes de otras vidas es una cosa que me parece muy importante para la crecida de sí mismo. Hay personas que están satisfechas de lo que son, personas que son resignadas a la existencia. Pero la mayoría desea siempre una vida más plena, más intensa. Y entonces hay una forma de insatisfacción que es normal. Y es el muelle que nos impulsa a cambiar. Sí, siempre lo necesitamos, en el sentido que nuestra identidad se forma a través de muchos modelos que hemos traído de las personas que conocemos, como decía antes, de modelos ideales. Esos modelos son muy importantes, no en el sentido pasivo que los aceptamos, sino bien que los trabajamos. Pueden ser rechazados, pueden ser modificados. Pero nosotros somos, como decía el poeta portugués Pessoa, una maleta llena de gente. Es decir, nuestra identidad está hecha por muchos elementos que son todos los que hemos aprendido a través de los otros. Hay una diferencia fundamental con el pasado. Por siglos y siglos los modelos eran modelos muy altos. Es decir, héroes de guerra, políticos, científicos, Napoleón por alguien, Einstein, Leonardo. Eran modelos de gloria. Los modelos de hoy son modelos que se consuman muy rápidamente. Los modelos de hoy son celebridades, actores, futbolistas, todo lo que pertenece no al trabajo, sino al tiempo libre. Y en la palabra misma de celebridad hay su raíz en el latino kelleris, es decir, rápido, veloz, y se consuman. Por eso es difícil orientarse. Venimos al mundo sin quererlo ni tampoco saberlo. Y estamos encerrados en esta prisión que es representada por nuestra cultura, nuestra familia, nuestra época. Imaginar otras formas de vida significa salir de esta prisión, ampliar los horizontes. Nos vemos cuenta que se pueden ser humanos de manera muy diferente. Y vemos como los niños ya cuatro o cinco horas de televisión con muchísimos relatos, novelas, telenovelas, que muestran otras formas de existencia. Y la pluralidad, la abundancia de estos modelos nos presenta una libertad que no es tan fácil, porque necesitamos una sabiduría que la tradición tenía, en el sentido que la tradición nos decía lo que era bueno, lo que era malo, lo que era verdadero, lo que era falso. Ahora, los límites son muy lápiles. No se sabe bien lo que es verdad, lo que es mentira. Y entonces es difícil en esta libertad encontrar la capacidad del individuo de gestir su vida, de escoger la mejor solución. Es una libertad difícil, pero es mejor estar en esta cantidad de posibilidades que ser encerrado en la vieja tradición autoritaria que nos decía lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar. Yo he comenzado estudiando música y física. He hecho la Escuela Superior de Música, el Conservatorio, y me gustaba muchísimo. Me gusta ser uno que ha sido, en sus intenciones, músico y físico, pero que ha encontrado en la filosofía la posibilidad de ser de manera indirecta un músico que se aplica a los conceptos y un físico que se aplica a una forma de pensamiento que no tiene la misma característica que no tiene la misma característica de ser matemáticamente rigurosa. Pero viene que hay un pensamiento que, aunque no sea tan científico, tiene sentido porque, de otra manera, nuestra vida sería aplastada solamente sobre lo que es puramente racional. Mientras la vida está hecha de pasiones, de fantasías, el único problema es saber utilizar la fantasía para abrir posibilidades y no para desviarse en sueños imposibles. Música 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 Música